Ya por fin les pude subir el videito de ayer Que bueno, se acuerdan que me había quedado sin internet Bueno, ya por fin se los pude subir Bueno, de ayer del vlog más tres Bueno, pero ustedes me entendieron Este, nada, el caso es que ya por fin lo pude subir Dios mío, eso me tenía súper estresada Pero bueno, ya por lo menos tienen ese vlog en el canal Ahora sí puedo empezar mi día tranquila y feliz ¡Feliz día! Hoy es miércoles 5 de diciembre Es miércoles así que durante el día no hago mucho Lo mismo de siempre, trabajar, trabajar, trabajar Pero hoy en la tarde sí tenemos varias cositas que hacer Así que la tarde va a estar más entretenida que ahorita en la mañana Como hoy nos van a empezar a llegar unos paqueticos de regalos de Navidad Les hice una notica a los de FedEx y a los de UPS A los que traen los paqueticos Para que toquen la puerta para asegurarnos de abrir y recibir los paquetes Porque el timbre por alguna razón no está funcionando Entonces les hice la notica Para que por favor, por favor, por favor, por favor Toquen la puerta y no traten de tocar el timbre Entonces miren Entonces les puse FedEx UPS, por favor, toquen la puerta, gracias Y aquí les puse que el timbre no está funcionando Porque lo que pasa es que muchas veces Si ellos vienen y tratan de tocar la puerta o el timbre Y uno no les abre Se llevan el paquete Entonces un problema porque tienes que esperar otro día Que lo traten de traer de nuevo O uno tiene que ir hasta las oficinas de FedEx o UPS Y es un problema Entonces bueno, de esa manera ya saben que tienen que tocar la puerta Les dije que estaba esperando paquetico Y ya me acaba de llegar el regalo de José Lo que voy a hacer es que lo voy a envolver súper rápido Para ponerlo aquí en el arbolito con los otros regalos Y así él no vea la caja y no tenga ni idea Y como él no ve los vlogs Entonces yo les puedo decir por aquí Que ya me llegó el regalo de José Bueno listo entonces ya aquí están los regalitos Y aquí puse el de José Este sería el regalo número 2 Nosotros acostumbramos a darnos como que diferentes regalos Entonces este sería el número 2 Me falta todavía comprar lo que sería el regalo número 1 Este pero Uy ya me llegó Estoy demasiado emocionada Dios mío Estoy lo que llegue el 25 Para que él abra su regalo Y bueno aquí tenemos los otros Que todavía falta comprar más Y envolver el resto Pero ya ustedes lo verán Obviamente aquí en los vlogs Wow miren este súper desayuno Son huevitos revueltos con quesito Y aquí tenemos unos biscuits Huevito de naranja Agüita para mí Pero Dios Esto se ve mundial Este es el platico de Greggy Y ese es el de Mami Que es un sanguchito también con huevitos revueltos Dios Bueno este como que es el rincón En donde yo me siento a conversar con ustedes No saben lo que me pasó hoy Bueno ustedes vieron por ahí Que me llegó el regalo de José Que le envolví Y todo Tutututututu Bueno resulta Que yo le había pasado Unas fotos De Mi cuñado Sabía que yo le iba a dar ese regalo a José Y resulta que yo tomé las fotos Y pensé haberse las enviado a mi cuñado Y se las terminé enviando Fue a José Y yo me di cuenta Hasta después Que ya habían vuelto el regalo Tututututu Que lo había puesto en el arbolito Después regreso Busco el teléfono Y veo La conversación en Whatsapp de José Y veo que las fotos están ahí Y yo Y yo no puede ser Y él preguntándome ¿Y esos tacos qué son? Porque le estaba regalando Los últimos tacos Que habían salido de Adidas Para jugar fútbol Y él me pregunta ¿Qué es eso? Hizo tacos y yo Bueno imagínense Les tuve que decir Bueno ese era tu regalo a Navidad Pero ya Como la c*** en forma Bueno entonces ahora me toca Buscar otra cosa Que poder regalarle No sé Porque ese supuestamente Iba a ser su regalo grande Ahora me quedé sin ideas Y no sé qué Qué hacer o qué regalarle Ay Dios No se imaginan Estuve llorando como por una hora Sin decirles mentiras Además que yo Como soy tan Yo soy muy llorona Y no me cuesta nada Y como supe Que metí la pata en forma O sea Ay no Qué c*** Entonces bueno Nada Reír para no llorar Yo me voy a Me voy a tomar un cafecito Porque hoy no me lo he tomado En todo el día Yo creo que eso también Le hace falta a mi cuerpo Y este Nada Seguir trabajando Hasta que llegue la tarde Y podamos ir al gimnasio Y hacer otras cositas Bueno ahora sí Me voy a tomar mi cafecito Miren esta taza tan bella Que me regaló Kimberly El año pasado Pero bueno ahora sí A tomar mi cafecito Seguir trabajando A reír para no llorar De La tremenda Que hice Y Nada Miren esta es una fuente Que tenemos aquí Aladito en la terraza Pero miren Cómo se congeló O sea Impresionante El agüita que había quedado Toda congelada Y aquí arriba también Toda congelada Wow Es que los fríos aquí A veces son Horribles Insoportables Y bueno Yo estoy sacando A la loca tarpella Ahorita la estoy sacando Por el lado de la casa Porque en el frente Hay unos trabajadores Que están No sé Están ahí trabajando Y ella como es tan distraída Y es Cero friendly Que no es muy amigable A veces Entonces Prefiero Ven Prefiero sacarla por aquí Por el ladito Para que haga Su cuestión Bueno ya por fin Me bañé Me lavé el cabello Me siento como una persona Totalmente nueva Eh Ahorita les voy entonces A terminar de editar El vlog que estaba editando Voy a cenar Nosotros siempre cenando Súper tarde Porque es que Los días no nos da basto Para todos Miren Son las 9.50 Y ahorita es que Venimos a cenar Porque es que Los días no Necesitamos Necesitamos más horas En los días Este pero bueno Ahorita estamos calentando Nuestra cena Que van a ser taquitos Los mismos taquitos Que comimos ayer Y unas mini pizza Porque ustedes saben Que nosotros somos Zero fit Hola Feliz Vlogmas Número 6 No las había saludado Como se debe Es un poquito tarde Pero he estado Súper full Desde que me desperté Terminándoles De editar El video Y bueno Haciendo todo lo que Ustedes saben Terminando de editar El video Trabajando Pero bueno Ya las quería saludar Para hoy No sé Qué tenemos planeado Bueno Me voy dando cuenta Que nunca me he despedido De ustedes En el vlog 4 y 5 Lo estoy terminando De editar Y me di cuenta Que nunca me he despedido De ustedes Así que Me despido Nos vemos Ahorita En unos minuticos Porque les voy a editar El vlog de hoy Así que Chao Nos vemos ahorita Chao